Fraternal, a mis amistades, a mis familiares Habrá quien debida dar, delimos con una sonrisa Habrá quien suspire en mí, por un poco de tu amor Pero yo no te pido, ni besos, ni caricias Solo quiero que tú me odies, como te odio yo Y cuando algún día, nos rabe la muerte Y nos de la barca, su frío de invierno Tú irás a la gloria, y yo vuelvo a verte Prefiero quemar dentro de la siena No hay que tierno el infierno Un aplauso Fuerte abrazo, pero ya me invito bien Habrá quien te pida Delimos con una sonrisa Habrá quien suspire Para un poco de tu amor Pero yo no te pido, ni besos, ni caricias Sabes, no quiero que tú me odies, como te odio yo Y cuando algún día, nos llame la muerte Pero yo no te odies, ni Pero yo no te odio yo Y yo prefiero quemarme dentro de las llamas. Que viene el infierno, el infierno, el infierno.